Hola amigos de Soplo Creativo, mi nombre es Carmen Teresa Portillo, poeta de Guatemala, y hoy, en biografía de autores clásicos, les narraré la vida de la poetisa Juana de Ibarború. Escritora uruguaya, considerada una de las voces más distinguidas de la lírica iberoamericana del siglo XX. Obras, canto rodado, romances del destino, género, poesía y poesía lírica. Sus padres, Valentina Morales y Vicente Fernández, cónyuge Lucas Ibarború, hijo Julio César Ibarború Fernández, nombre Juana Fernández Morales, también conocida como Juana de América. Me verás reír, viéndome sufrir, y tú llorarás, y entonces, más mío que nunca serás. Juana de Ibarború, nació el 8 de marzo de 1892, en Meló, Cerro Largo, Uruguay, hija de Vicente Fernández, natural de Lugo, España, y de Valentina Morales, que pertenecía a una de las familias españolas más antiguas del Uruguay. A los 20 años, contrajo matrimonio con el capitán Lucas Ibarború y se radicaron en Montevideo. El 23 de agosto de 1914, nació el único hijo del matrimonio, Julio César. Alcanzó el éxito con sus primeros trabajos, en los que aparecían sencillos poemas de ritmos contagiosos que celebraban el amor y la naturaleza. Su amplia popularidad la hizo merecedora, del sobrenombre Juana de América. Sus dos primeras colecciones de poemas, Las Lenguas de Diamante, en el año de 1919, y El Cántaro Fresco, en el año de 1920, le lanzaron a la fama. A partir de entonces, publicaría más de 30 libros, la mayoría de los cuales fueron colecciones de poesía, aunque escribió también unas memorias, Chico Carlo, en el año de 1944, y Un Libro para Niños. Sus últimos libros de poemas, entre los cuales se encontraban Estampas de la Biblia, en 1935, y Perdida, en 1950, muestran un mayor carácter, más reflexivo. Oro y Tormenta, en 1956, expone su actitud a la hora de enfrentarse a la vejez y a la enfermedad. Otras de sus obras son Raíz Salvaje, en 1922, La Rosa de los Vientos, en 1930, Los Lobores de Nuestra Señora, y Estampas de la Biblia, en 1934. Chico Carlo, en 1944, Cuentos autobiográficos de la infancia perdida, 1950, Azor, 1953, Mensaje del Escribá, 1953, Dualismo, Antología, Destino, Relatos, y Juan Soldado, en 1971, Colección de 18 Relatos. También publicó varias obras para niños. Ejemplario, en 1927, Libro de Lectura, Los Sueños de Natacha, en 1945. En el año de 1968, lanzó un volumen antológico de su producción lírica, Los Mejores Poemas. En 1947, fue elegida miembro de la Academia Uruguaya, y en 1959, le fue concedido el Premio Nacional de Literatura, otorgado ese año por primera vez. Juana de Ibarború falleció en Montevideo, el 15 de julio de 1979. Fue enterrada con honores de ministro de Estado, en el Panteón de su familia, en el Cementerio del Buceo. Entre sus numerosos reconocimientos literarios, están la Gran Cruz de la Orden del Quetzal, y la Medalla de Oro de Francisco Pizarro. Noche de Lluvia Llueve Espera No duermas Estate atento a lo que dice el viento y a lo que dice el agua que golpea con sus dedos menudos en los vidrios. Todo mi corazón se vuelve oídos para escuchar a la hechizada hermana que ha dormido en el cielo, que ha visto el sol de cerca, y baja ahora elástica y alegre de la mano del viento, igual que una viajera que toma de un país de maravilla. ¿Cómo estará de alegre el trigo, amante con qué avidez se esponjara la hierba? ¿Cuántos diamantes colgarán ahora del ramaje profundo de los pinos nos espera? No te duermas, escuchemos el ritmo de la lluvia, apoya entre mis senos tu frente taciturna. Esta ha sido la biografía de Juana de Ibarború, poetisa uruguaya. Nos encontraremos nuevamente en otra narración de biografía de autores clásicos. La biografía